La mitología de Alberto Rodríguez 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 lo que hacía falta. Y fue una iniciativa muy loca que hicimos un gran, un poco a la desesperada, pensando que si no, ya no iban a quedarme siempre metidos en el mundo de la televisión. Afortunadamente esto salió muy bien, una productora de Madrid que arrestó por terminar el proyecto, no dio dinero, la película se finalizó, se le consiguió dar una vida legal, porque no la tenía, o sea, no teníamos ni un solo papel de arte, de nada. Y fue al festival de San Sebastián donde obtuvo una mención especial del dictado. Desde el inicio de esta historia hasta el final pasamos casi dos años y medio. Algunos actores cuando los llamamos, porque entonces teníamos un poco de dinero y nos lo pudimos invitar al estreno de San Sebastián, claro que al final nos decían, pero vosotros que soy, no, no es españoles, es un verano, no sé cuánto, pues sí, que más, acabó la película y de aquí no se va a estrenar en San Sebastián, y claro, y vinieron y fue el festival de la novelta que precisamente permitió empezar en el mundo del cine. Eso, junto con un corte que se llamaba, que creo que es la primera vez que realmente explotaron en la ciudad en serio, visualmente. Pero voy a extraer, por cierto, ahora claro que eso. Pero, en fin, perdóname, porque también he tenido, que estoy en unos días un poco loco, entre los voy a, en un par de días, me da la medalla de Andalucía, que todavía no sé. O sea, entiendo que como representante del colectivo del que hablaba antes, más que a nivel individual, pues yo me siento un poco empezando y me muestro muy bien de salud. O sea, que no son bien. Entonces entiendo que lo que están es un poco premiando a este objetivo de cineastas que integra este grupo y otra gente paralela o que en el fondo trabaja con el mismo objetivo que, bueno, yo sé, Antonio Pérez, Zambrano y gente que se ha trabajado con Málaga. No sé, esta es mi experiencia un poco, que se parece más a la de ellos. Digo, la industria, digamos, bajo un punto de vista. Y la relación que tengo con la ciudad siempre ha sido la misma. O sea, me gusta mucho esta ciudad, pero es la parte de nosotros. Entonces siempre he estado un poco enfadada. Pues nada, sí. Muchas gracias.